Hablemos de la palta. La palta que es la reina, hay muchas paltas. Esta es la época, doctor. El oro verde, le dicen en México, que son los mayores productores de palta haz. No tenemos para que ir a México nosotros. Mi tío las vende a Luca al kilo. Oye, ¿y la palta chilena? ¿A Luca al kilo? ¿Luca dónde? En Pichidegua. En Pichidegua. Saludos a Pichidegua. En Pichidegua. Es que en la carretera de la fruta ahí sobra la palta. ¿Por qué no nos traen palta chilena? Y es la más rica de todas. Esta no es chilena. Y si es chilena, la trajeron de afuera. ¿Por qué? Porque la palta chilena es la quillotana, esa palta fuerte. Pero la palta haz, tú dices que no es chilena. ¿Por qué nos gusta la palta haz? Porque tiene la comodidad de la cascarita dura. Y llegamos y sacamos. La chilena es la cascara finita. La otra no tiene hilacha y se puede comer así, de un viaje, como fruta. Pero no valoramos los chilenos. ¿Por qué la palta es tan buena en esta dieta? ¿Por qué la palta que incluye y cuánta palta que consumimos? Porque así como los huevitos, así como la mantequilla de vaca feliz, así como el aceite de coco, son excelentes fuentes de grasa buenas. De buena grasa. Doctor, la palta en general, a veces dicen, no hay que consumirla en la noche porque es mucha grasa. En el campo saben que en la noche cae mal, pues hincha. Y le echan un poquito de limón. Lo ideal es hacerlo en la mañana o a la hora de almuerzo, pero no en la noche. ¿La palta? Efectivamente, tiene horario. Hay un poco de palta en la noche. ¿A cualquier hora? Y se puede hinchar. Se puede hinchar, pero mejor estar hincha en la noche cuando está durmiendo y no se da cuenta. Sí, además que dice ahí, dicho, peo de sueño me tiene dueño. Tal cual. Está bien, todo bien con los peitos. Así dice. Ah, ya ahora todo se hace. Ay, no. No, no. No, no. Está bien tirarse peo, me parece bien. Ay, no. Por Dios, doctor. Salud, Memor. Pero que se mejor en el baño a solas. La tripa, decir también en el sur. Por supuesto, que tanto, si todos vamos al baño. Es que todos están mirando. Ya, atención. Entonces, hablamos del aceite de coco, perfecto, entendido. La palta también. Las nueces. ¿Hasta cuánta palta uno puede comer al día, doctor? Ah, pero por eso me están haciendo preguntas de nutricionista. No, pero tú crees. ¿Cuánto le dices tú? Una palta o media palta al día. Depende del objetivo. Si alguien está bajando de peso, no se puede mandar tremenda palta así a diario. Pero media palta es la porción al día. La vaca se está comiendo tres palta. El tema es que se lo echamos a un tremendo pan. A un pan amasado y ahí se quedó la dieta. Más allá de pensar en bajar de peso, aquí estamos pensando en mejorar el combustible para nuestro cerebro. A modo de prevenir la demencia.